Veamos, pongo el centro, que no leeré, el Cristo nació, pongo Cristo, aquí, este es el momento de la Navidad. Ya San Lucas ha puesto una cosa importante, pero como la practicamos, me figuro, no la voy a decir, y es que, capítulo segundo de San Lucas, que digo que conviene releer, aconteció en los días aquellos que salió un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo, ya lo saben ustedes de memoria. Bueno, y gracias a este edicto, María y José, que eran de la estirpe de David, emprendieron el camino de bajada de Nazaret, que está en el norte de Israel, en Galilea, hasta abajo, hasta Jerusalén, y Belén, que está al lado. Fueron a empadronarse y fueron llamando a unas posadas para ver si de ahí nacieron las posadas famosas, a ver si había lugar, no hubo lugar en ninguna posada, y al no tener lugar en la posada, pues, se pusieron a caminar a ver qué encontraban, y en el camino le vino el parto a María. Entonces, ¿qué hicieron? Se metieron un agujero al lado del camino, un pequeño establo, medio hundido, y ahí nació el Hijo de Dios. Entonces, es importante este paisaje, ya ven ustedes que el paisaje empieza ahora, ¿eh? O sea, primero, están de camino, claro. Para Lucas esto es fundamental. Cristo nace sobre el camino. O sea, que los cristianos que viven sentados, de Navidad nada, ¿eh? Nada. No, no. María y José tuvieron al niño en camino, de camino. ¿Vamos de camino? Digo que sí. Si están ustedes aquí aguantando las clases, es que quieren caminar o están caminando. La paciencia empuja también, o sea, que se camina con la paciencia. Pero, notémoslo, esos cristianos que vienen pensando lo mismo hace 200 años, no pueden celebrar la Navidad. Esto ya está en San Lucas, esto es revelado. Jesús nace en camino. Hay cristianos que viven como hace 200 años, y encima dicen que hay que vivir como hace 200 años. Esto no solo no vive en la Navidad, la están matando en la cuna, como Herodes. Herodes era un viejo, sentado en su trono. ¿Y qué hizo? Olió niño, que los degüellen a todos. Lo digo yo. Y los cristianos que vivimos sentados, pensando siempre lo mismo, y practicando rutinariamente siempre lo mismo, llegaremos a matar niños. Y desde el de Navidad ya lo tenemos cargado. Claro. Qué curioso. Mira, mira, San Lucas sí sabía cosas. Bueno, habría que presentar al personaje, ¿eh? San Lucas, de los cuatro evangelistas, es el que está más lejos de Jesús, no conoció a Jesús, es un convertido, y además un convertido no del judaísmo como los otros, sino del paganismo. Es un griego. Y venía además preparadito. Era médico, era pintor, tenía una formación humana muy buena, escribió un griego muy elegante, y se convirtió. Y se hizo cristiano. Pero una vez que fue cristiano, se dio cuenta de lo que era ser cristiano. Y cuando se puso a redactar los primeros capítulos, que son los últimos, de San Lucas, ya sabía todo el cristianismo San Lucas. Y entonces se propuso poner en la Navidad el cogollo del Evangelio. Es lo que acabo de decir. El día de Navidad nos nació todo. Primero nació el Jesús que correrá, que hará milagros, que morirá y que resucitará. Nació el día de Navidad. Y segundo, con el día de Navidad y con Jesús que nace, nace toda la historia de la salvación del hombre. Caminamos hacia la salvación y esta historia nos viene justamente empezada el día de Navidad. Lo sabía San Lucas. Y por esta hora ha densificado el Evangelio, lo ha cogido todo su Evangelio, lo ha apretado y ha hecho una bola densísima, y la coloca toda en este capítulo segundo. Por esto cada palabra está súper pensada. Insisto, no dejen de leer en Navidad y en su familia o ante los niños este cuento hermosísimo, cuento de San Lucas. Primero, estaban de camino los padres y allí les nació. Primera consecuencia que quiere decir San Lucas. Dios, Cristo, nace en el hombre de camino. O mejor, nace en el camino del hombre. Un hombre que no hace camino, no le nace Dios. El camino del hombre. Tú tienes intención de ser mejor, te esfuerzas. Ahora que viene la Navidad, la puerta que tenías cerrada, la abres. El perdón que negabas, ¿estás dispuesto a darlo? Ese hijo tuyo que anda suelto por ahí, lo acogerás en tu casa. Ese amigo que te pide estas cosas que todos sabemos. Y esa ternura que te nace y cada vez que te nace la ahogas para ser más persona, la dejarás crecer. Bueno, pues si estás en camino, Jesús nace. Fíjense qué malísima intención la de San Lucas. Nació en el hombre de camino. Bueno, así nació Jesús. Pero ya está. He dicho esto es el hecho histórico, es fácil de contar. Aquí está. Ya nació sobre el hombre de camino. ¿Y qué sucedió? Ahora bien, ustedes el paisaje, cómo se coloca. Ya lo hice en otra ocasión, pero lo quiero recordar porque San Lucas que pinta, es un maestro, nos pinta el primer nacimiento de la historia, el primer Belén casero, insisto, en la casa y en cada uno de nosotros. Había en la región unos pastores. Los ponemos. Aquí que alrededor de la cueva se ponen pastores. Insisto en que aquí, en este hecho histórico que se cuenta, si Cristo nació estando sus padres de camino, esto es el hecho, ahora San Lucas hace la Navidad. ¿Qué es lo que nos nació aquí? Cristo. ¿Y qué es Cristo? Ahora verás. Pero insisto, San Lucas le está diciendo, todo lo que te voy a contar, si no eres un caminante no vas a entender nada, ¿eh? ¿Ves cómo la postura ya te compromete? La Navidad a la gente sentada no la emociona. Así que hay que ponerse a caminar para sentir la Navidad. Porque Cristo nace en el camino del hombre. En este momento no nace todo el futuro de la humanidad y nace de esta manera. Había en la región unos pastores. Bueno, si leen ustedes a San Mateo, también capítulo segundo, son capítulos muy cortos, se encontrarán con que San Mateo no sabe nada de pastores. Esto te demuestra que cada evangelista saca del cuadro el tema que le interesa para enseñar. San Lucas escribe para una iglesia cristiana del año 80 y le está enseñando cosas que cree que le van bien a la iglesia. Por esto, San Mateo no sabe nada de los pastores. Entonces, San Mateo conoce a los magos. Los reyes magos, con tanta fiesta, son de San Mateo, no son de San Lucas. De San Lucas son los pastores. Eso demuestra que cada uno escoge el paisaje de lo que sucedió, pero va escogiendo, en vez de contar todo, cuenta según le va, según le conviene para explicar la Navidad. Había en la región unos pastores que de noche vigilaban su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor. Bueno, ya tenemos otro paisaje. Noten que Cristo, para San Lucas, es un ser que baja del cielo y viene a la tierra. Y en el cielo vive Dios. Y en la tierra vive el hombre. Bueno, y Cristo nace aquí en medio, a medio camino. Dios que baja y el hombre que sube, ven el camino del hombre. Dios nunca baja al hombre que no sube. ¿Pero el camino? No, no. A medio camino. Igual que la ascensión, cuando Cristo se va al cielo, pasa lo mismo, se va para arriba. El hombre Cristo se encuentra con Dios a mitad de camino, que es el mismo, está claro. Bueno, pues, a medio camino entre el cielo y la tierra, es decir, entre Dios y el hombre, nace Cristo, que es Dios y hombre a la vez. Es decir, que el día de Navidad el cielo nació en la tierra como Dios nació en el hombre. Pero es que el cielo y la tierra están separados, y sobre todo para un griego como San Lucas. Arriba está el Olimpo con los dioses, abajo está la tierra con los hombres. En medio hay una frontera que no se puede pasar. Esta frontera se pasa, en todo caso, en el momento de morir. Los muertos pasan esta frontera y el hombre pasa hasta Dios. Pero en vida no se puede pasar la frontera. Y además está guardada. Y los aduaneros de la frontera se llaman los ángeles. Estos están guardando. Todavía funcionan esta gente. Todavía funcionan porque cuando uno se muere, la iglesia todavía canta al muerto. In paradisum de Ducante Angeli. Que los ángeles, a este muerto, que los ángeles te lleven al paraíso. ¿Ves cómo? Estos tiran el gancho, tiran para arriba. Y si no hay gancho, pues no subes. Es mitología, sí, pero es muy simbólica y muy buena. Mira, los ángeles son los aduaneros. Cuando Dios baja al hombre, pasa por los ángeles. Cuando el hombre sube a Dios, pasa por los ángeles. San Miguel nos coge de la mano y nos lleva al tribunal de Dios, al juicio. No nos acompaña San Miguel. Los ángeles, la frontera. Pero como este día de Navidad Dios bajó al hombre y se hizo hombre, el cielo se hizo a la tierra. Es decir, que el cielo, pues, se agujereó y Dios cayó hacia el hombre. Y todo el cielo se vino abajo. Y claro, todos los ángeles cayeron abajo. Entonces, una catarata de ángeles que cae del cielo porque el cielo se ha abierto sobre la tierra. Muy bien. Y estos ángeles, traviesos de la Navidad, hay que pintarlos siempre porque esto nos hermana con el cielo. Fíjate, estos han dejado paso libre. Entonces, el hombre ya tiene acceso a Dios porque Dios ha pasado al hombre. Lo dijo San Agustín. Dios se hace hombre para que el hombre se haga a Dios. El camino que anduvo Dios desde el cielo a la tierra, lo hacemos ahora nosotros. Poco a poco, ven el camino, otra vez. El camino que hizo Dios del cielo a la tierra, lo hace al hombre, el hombre ahora al revés, del hombre hacia Dios. Y la frontera está abierta porque aquella noche cayeron del cielo los ángeles. Muy bien. Así que el cielo se hace un roto, caen ángeles. Y todo el mundo dice, ¡ay, qué bien! A ver a San Lucas. ¿Y dónde cayeron los ángeles? En unos pastores. En el Palacio de Herodes ni el más tonto cayó. No. En el Templo de Salomón, donde habita Dios, ni un angelete se despistó por allí. Ahí la intención es tremenda. Esta es Navidad. Herodes no fue llamado al nacimiento. Los sumos sacerdotes, tampoco. Los fariseos, los santos de reina, tampoco. Uf, eso es muy serio. Traduzcan al castellano de ahora. El día de Navidad se abre el cielo, caen ángeles. ¿Por dónde caen? En San Pedro de Roma ni uno. No, no, no. Ya verán, no ofendo a nadie, no. Es que el Papa, por ser Papa, no está llamado a la Navidad. Está llamado si es niño, como diré. Por Papa, no. Y en la zarzuela no va a caer ninguno. El rey, si va a la Navidad, irá como niño. Como caminante, como hombre en camino, que es un niño. No como rey. Y lo mismo Felipe González y cualquiera de nosotros. Tengamos cuidado que San Lucas es tremendo. Los ángeles parecen tontos, pero manejan el remo divinamente y no se despista ni uno. El racimo de ángeles cae en plena noche sobre los pastores guardando su rebaño. ¿Y algún otro? No, ningún otro. Ningún otro. San Mateo en vez de ángeles también pone el cielo. Qué curioso. Una estrella, lo mismo. El mundo de las estrellas. Y los astrólogos, que eran los magos babilónicos, leyeron bien la conjunción de Júpiter y Saturno y dijeron, ha nacido el rey de Israel y fueron a buscarlo. Es lo mismo, pero con otra intención. Bueno, pero esto ya es importante. Estamos en un camino. No lo olviden. El hombre debe caminar. Cuidado con las teorías de que ya basta con que sepamos el concilio de Trento. El concilio de Trento se supo. Y nosotros lo sabemos. Lo sabemos tanto que desde entonces ahora hemos caminado 400 años. Y los hay que, al no saberlo, se instalan en él porque no lo saben. Los que hablan de Trento y lo echan de menos es que no conocen Trento. Trento es una sacudida para adelante, no una cadena que atea al suelo. Y el Vaticano II, ya estamos diciendo que el Papa está pensando en el Vaticano III. Será tonto el Papa. ¿No le basta con el II? Claro que no le basta. Si ya está viejo el II. Claro. Y el cristiano que yo fui antes de ayer, ya está viejo, ya no soy aquel, ni debo serlo porque si no, no estoy en camino. Así que los ángeles, los fronterizos, el roto del cielo que une con la tierra, se abre el roto del cielo sobre estos señores. Si no, el cielo no se abre. Sigue cerrado como antes. Como cuando yo era pagano, diría San Lucas, que los dioses están arriba y no tienen cuidado de los hombres. Los dioses no se cuidan de los hombres. Como antes. Pero no, se ha roto. Pero se ha roto sobre los pastores. Sobre los demás, no. Insistamos, pues. ¿Y qué les pasa a los pastores? Entonces, bueno, lo digo, estos pastores para San Lucas tienen una cualidad. Filacto, en griego, es, lo he puesto con intenciones, palabra por palabra. Lucas es un pillo. Tiene ángel, San Lucas. Uno de estos. Y sabe lo que dice. Y repito que escribe cuarenta y tantos años después de la muerte de Jesús y, por tanto, ochenta años después de lo que está contando. Que él no lo conoció, pero supo investigar y sabe cómo son las piezas y cómo colocarlas el día de Navidad. Os cuento la Navidad, diría San Lucas a sus cristianos. Os cuento la Navidad, no como quien cuenta una cosa pasada. Os cuento la Navidad porque quiero que estéis en ella. Eso es todo. Esta es la Navidad. Quiero que estéis en ella. ¿Y cómo se logra estar en ella? Pues ya ves, primero, si tenéis ilusión de caminar. Si el futuro es vuestro. Si la dimensión del futuro es vuestra dimensión. Si sois un niño para el cual todo es futuro y el pasado no estorba para nada. Entonces me entenderéis. Es un camino. Dios nace sobre el camino del hombre. Y cuando Dios nace, pues se junta en el cielo y la tierra. El cielo se viene abajo sobre la tierra. ¿Y dónde cae el cielo cuando cae en la tierra? Sobre estos señoritos de aquí, los pastores. ¿Y por qué los pastores? Primero, otra vez la intención. San Lucas en el año 80, cuando escribe, el cristianismo es pequeño todavía, pero poco a poco va creciendo y puede, puede envejecer. Y quizá por los tiempos de Domiciano, que se acercan ahora, el cristianismo envejeció en el sentido que tuvo una gran paz y los cristianos se apoltronaron. Y Lucas, que conoce la parte oriental del cristianismo, dice, esto no puede ser. Y ves cómo ahora les presenta el nacimiento. Los ángeles de Belén, o de los ángeles de la Navidad, cayeron sobre los pastores. ¿Por qué sobre los pastores? Primero, filad tontes. Porque los pastores, en el corazón de la noche, tenían un ojo abierto sobre sus ganados. Es que el mismo Jesús dirá en Lucas, vigilad que no sabéis el día que llegará el Señor. No es la muerte, no, es esta, la llegada del Señor. El Señor llega si estás en camino. Y segundo, si estás en camino y con un ojo abierto, los que duermen, Herodes roncaba en estos momentos, ni se enteró. Y el sumo sacerdote también roncaba y no se enteró. Y los santos de Israel, los fariseos, también roncaban, no se enteraron. Ahí los cristianos que duermen, diría San Lucas. Lo de entonces era una afición. Ahora dormimos, ahora es cuando dormimos los cristianos. ¿Ves? Todo esto no tiene Navidad. O sea, los ángeles caen sobre los pastores. Se presentan, se aparecen a los pastores. Esto es la intención, ¿eh? Ya lo verán. La segunda, para que tú vivas la Navidad, para que Cristo nazca en el mundo, hace falta que estés con el ojo a visor. Mirando el futuro, orientándote y velando en cualquier momento, sabiendo que Dios puede presentarse en cualquier momento. Supón que te dicen, esta noche va Dios a verte. Pues te han fastidiado, hijo mío. Porque si Dios va a verte, te compromete. Tú sabes si lo vas a conocer. A ver. Te vas a dormir y mañana te despiertas y dices, me han tomado el pelo, me dijeron que vendría y no ha venido. Luego te recuerdas y dices, yo en medio sueño, así entre media vela, medio sueño, me acuerdo que el timbre tocó y dije, bueno, era él, ¿eh? Era él. Claro. Claro. A lo mejor ibas de noche por ahí por la ciudad y fue un pobre y te dijo, eh, de borracho. A lo mejor le podrías haber dado un dinerito o haberle pedido a Dios que le aclarara las ideas y el vino. No, no lo has hecho. Era Dios. Ahí los cristianos dormidos, diría San Lucas. Y luego dicen que Dios no aparece, claro. Yo no lo he visto nunca. Los que dicen esto no dicen contra nadie, dicen contra sí. Yo he ido por ahí y no he visto a Dios. Hijo mío, no hables tan claro. Eres burro y el burro tampoco lo ha visto. No hables tan claro. Pero si eres un ojo abierto, lo verías en el pobre, en el sencillo, en tu hijo, en esa ternura del corazón que te crece por dentro, en este año nuevo que va a empezar. Es Dios. ¿Qué te crees que es Dios tú? Una máquina de guerra. Un estampido. Un terremoto. No leímos el otro día a Elías. Así que los ángeles y aparecen los pastores, decir que nosotros estaremos en Belén, si somos pastores, vigilantes. Pero segundo estos pastores, eran pastores. Estos poimenes, que dice él, son para Lucas, esto sí es característico. Son nómadas. El pastor, el hombre ha sido pastor durante muchos siglos, ¿eh? Nuestros abuelitos que duermen aquí dentro. Bueno, que duermen no, porque en Navidad despiertan todos, ¿eh? Por eso estamos más sensibles. Entonces, los abuelitos que ahora levantan la cabecita por aquí dentro, que son unos miles para cada uno de nosotros, muchos de los cuales son comunes, esto es interesante también, están aquí dentro, estos abuelitos que levantan la cabeza, fueron nómadas durante siglos. Apacentaron sus rebaños. Y el pastor con los rebaños, no es como hoy que puede estar estable en un cerrado ahí, no, el pastor es nómada, los rebaños de los pastores primitivos, como estos, van con la hierba. Cuando en el sur es verano y se seca la hierba, el pastor sigue la hierba para arriba y en el norte hay más hierba y los ganados van para arriba. Y cuando viene el invierno, que arriba no hay, pues van para abajo y el calorcito de abajo tiene hierba, este va y vende el pastor, es lo que hace que los ángeles se aparezcan los pastores. Vigilan y además caminan, son nómadas, trashumantes. Bueno, pues ya sabes, dos caracteres que abrazan a Lucas. Los que están en la Navidad son pastores. ¿Y qué son pastores? Los que aún de noche vigilan y miran por dónde puede aparecer Dios y aciertan. Y segundo, los que se mueven continuamente. Hoy están en el norte, mañana en el sur, pasado a mitad de camino. Se mueven, trashumantes. Y tienen otra cosa muy curiosa, y es que estos ángeles, bueno, claro, como era la sección de ángeles de parvulario, pues se fueron los pastores porque esto no discuten. No se fueron los fariseos que sabían teología. Pues justamente, ahí está. Eran angeletes pequeñones, sí señor. No sabían gran cosa los ángeles. Y por esto se aparecen a los pastores que no saben gran cosa. Porque el saber de este mundo no es el saber de Dios. Cuando uno sabe tanto que sabe quién es Dios y por dónde aparece, éste no le ve jamás. Cuando uno sabe tanto que sabe que no sabe nada y que Dios sorprende siempre, es un niño. Y a éste le aparece. Los pastores son ingenuos, son angelotes, son parientes de los ángeles. Y por esto reciben a los ángeles. Herodes era demasiado poderoso para recibir un ángel. No se hubiesen entendido. Los fariseos eran demasiado santos para recibir ángeles. No se habrían entendido. Los escribas, traductores de la Biblia e intérpretes de ella, sabían demasiado. No la habrían entendido. Así que la Navidad es para los pequeños. Por esto andan en revuelo todos los niños en Navidad. Lo feo es que cuando los niños se ponen revoltosos en Navidad, los viejos hacemos de guardianes. Y esto está mal. Los niños se ponen revoltosos para despertarnos dentro del niño que somos todos. Si no, Navidad no sucede. Tres cosas, pues, para San Lucas. Los únicos. Fíjense que es malo San Lucas. Se podría haber puesto los pastores y un fariseo. El fariseo no. No, ni uno, ni uno. Y un cura. Ni uno, ni un cura. Son los sacerdotes de Israel. Pues los sacerdotes eran como nosotros hoy en día. Eran los detentores del culto de Dios, los intérpretes. Ni un despistado cura estuvo aquí. Los pastores. ¿Qué son? Están guardando, ojos abiertos, que son trashumantes y son sencillos. Ya tenemos una primera parte muy hermosa. La Navidad sucede si eres, si tienes alma de niño, volveré a hablar de lo del niño, tienes alma de niño como los pastores, tienes un ojo abierto o los dos mejor y encima caminas. Así aparece la Navidad.